Volvemos de la publicidad y me encuentro ya con los primeros invitados... ...en nuestro programa de esta semana... ...se trata de la cofradía de nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén... ...el Señor orando en el huerto y Nuestra Señora de Consolación y Esperanza... ...popularmente conocidos como la Cofradía de la Pollinica... ...y nos acompaña Agustín Gómez, hermano mayor de esta hermandad... ...bienvenido a Hermanaco, y también con Laura Pérez, secretaria y vocal de Cultos de la Cofradía... ...bienvenida a nuestro programa, la Cofradía de la Pollinica... ...que abre la Semana Santa de Antequera cada domingo de Ramos... ...y también lo hacía este año, abría los cultos preparativos de la Semana Santa... ...os adelantabais a la cuarema, unos días antes del miércoles de Ceniza... ...¿qué balance nos hacéis de estos cultos cuaresmales? Pues mira, los tuvimos el día 7, 8 y 9 de febrero... ...como siempre es tradicional, los tres días dedicados a nuestros titulares... ...el primer día estuvimos celebrando el Día del Señor orando... ...y sobre la una por ahí tuvimos una oración muy bonita... ...a cargo de Fran González, que es un hermanaco de este trono... ...también tuvimos, por la noche, pues nos acompañó el sacerdote Padre Tomás... ...Padre Antonio... ...Padre Antonio, eso... ...Padre Antonio de los Carmelitas... ...y acompañó también un coro infantil... ...y de los estudiantes, y estuvo muy bonito... ...fue una Eucaristia muy bonita... ...el segundo día... ...poquito a poco empezamos con poca gente... ...y la gente se va acostumbrando a esas... ...y incluso los hermanacos... ...y gente que tiene devoción a Cristo. Bueno, pues una forma también de acercarse más a vuestros sagrados titulares... ...con ese sapi el primer día... ...y el trido continuaba el domingo... ...nos comentaba Laura... ...el domingo pues tuvimos la tradicional presentación de nuestro cartel de este año... ...que ha sido la foto elegida... ...la foto elegida ha sido de Manuel Jesús Ruiz García... ...un chico joven que nos impresionó mucho con esa fotografía... ...y tuvimos el honor también de que nos presentara esa obra... ...pistográfica, don Manuel Jesús Barón Río... ...y fue una buena presentación... ...y también tuvimos y ya el último día... ...bueno, nos celebró esta Eucaristía don Antonio... ...nuestro conciliario... ...y el tercer día pues fue dedicado a nuestros difuntos... ...que eso también es tradicional... ...y nos acompañó... ...eh... ...nos acompañó... ...eh... ...padre... ...eh... ...pablo... ...eh... ...padre Pablo... ...eh... ...padre Pablo... ...que también es sacerdote de Bobadilla... ...y ya el segundo año también que nos ha acompañado. Bueno pues es un trido que nos prepara... ...a nivel de culto y de oración... ...eh... ...eh... ...a vuestra salida de estación de penitencia del domingo de Ramos... ...como bien indicáis en este trido se aprovechó para hacer la presentación del cartel... ...habéis apostado de nuevo por este concurso fotográfico que ya ha llegado a su segunda edición. Hombre sí, fue una manera bonita también para acercar a la gente joven a nuestra cofradía... ...y qué bien pues empezamos por la fotografía de... ...de nuestra Virgen... ...que fue el primer año que poseemos el concurso... ...este año tocó a nuestro señor Ando... ...quién sabe si hasta que no llegue más cercano podemos seguir con esta y terminar con... ...con el de la Poyinica... ...y... ...y sí pues nos ha aceptado muy bien, ha habido muchas fotos... ...y aparte ha sido muy difícil también elegir lo que es la fotografía... ...ha sido un acierto también la fotografía... ...la ordenada, es una preciosidad y está en la calle y se puede observar. Bueno pues el cartel que anuncia ya vuestra estación de penitencia del Domingo de Ramos... ...una cofradía que trabaja durante todo el año... ...tenéis vuestro templo sede en la iglesia de San Agustín también abierto... ...esa muestra, cofrade de lo que es vuestro patrimonio... ...que sacáis en procesión cada Domingo de Ramos por las calles de Antequera... ...¿qué proyectos tenéis en los que estáis trabajando? Hombre, como tú bien has dicho, la cofradía pues pone también... ...abre los fines de semana la iglesia... ...lo que pasa es el año pasado pues por... ...gracias a Dios que hubo la obra de la fachada... ...no pudimos abrirla tantas veces como quisimos... ...entonces pues el proyecto que tenemos todavía ahí... ...que sería el tema de la anda... ...que ya gracias a Dios pues tenemos una media media volteada... ...como se suele decir... ...pero queremos dar un empujoncito más... ...para poder terminar lo que es el tema de las canastillas... ...porque lo que no vemos lógico es hacer una anda nueva... ...para después al año o dos años tener que cambiar... ...otra vez y mover otra vez la lo que es el trono... ...la canastilla y otra vez... ...otra vez, entonces del tirón... ...si se puede terminar un trono completo pues lo terminamos... ...nuestra prioridad son los de los tres tronos... ...y seguimos con el proyecto... ...y queremos ver estos años que ven con la iglesia abierta... ...y nuevos proyectos de poder conseguir ese dinero que nos falta... ...pues lo intentaremos ver si el año que viene podemos tenerla. Pues estaremos atentos a esos nuevos proyectos... ...que siguen en sintonía con ese aligeramiento... ...también del peso de cada uno de los tronos para los hermanacos... ...y algún otro estreno o novedad acaba de comentarnos... ...esa remodelación de las fachadas de la iglesia de San Agustín... ...tan necesaria que ha producido ese cambio a toda la persona... ...que vamos por la calle Infante de Don Fernando... ...ya pues miramos esa nueva fachada que ofrece... ...la iglesia de San Agustín y de la que veremos salir... ...el próximo domingo de Ramos... ...tras el año pasado que estaba la fachada en obra... ...aparte de esa novedad, ¿algún otro estreno o cambio... ...que se produzca para este domingo de Ramos? Pues en el tema de la procesión en sí... ...en el tema de la procesión pues... ...no hay nada significante... ...no hay nada que ser importante... ...sino seguiríamos todavía... ...lo que serían los pasos a llevar lo que es la vela natural... ...y una cosa... ...y una cosa que también... ...yo creo que Laura lo tendría que decir... ...porque es la responsable de ello... ...que ahora lo dirá... ...que se votó en Cabildo y se aceptó por unanimidad... ...si lo quieres... ...eh, sí, en este caso estamos hablando pues... ...de la mujer mantilla pollinica... ...eh, que empezamos poquito a poco... ...y cada vez pues somos más... ...eh, se ha votado tanto en Cabildo como en reunión ordinaria... ...y está en acta... ...eh, la vestimenta que debe llevar la mujer que se acerque a nuestra cofradía... ...en este caso sería totalmente... ...vale, un traje, un vestido negro apropiado... ...que ya se sabe cómo son esos vestidos... ...y puede llevar su abrigo... ...eh, siempre que llegue todo hasta las rodillas... ...y, y eso sí, este año tenemos una particularidad... ...que no, eh, se va a poner la mantilla blanca o beige... ...con el traje negro... ...cambia el tono como... ...sí... ...Domingo de Ramos se trata... ...sí, sí, sí, porque... ...eh, como... ...todavía no somos, estamos entre pasión y gloria... ...porque tenemos de todo un poco... ...pero hemos, pero... ...lo que se ha hablado y se ha visto que más apropiado es así... ...de hecho, no tienen ni por qué llevar rosario... ...eh, ya sé, a lo largo cuando ya pongamos el horario de recogida de Parma... ...pues, pues, llevarán su Parma... ...es una manera de acompañar al paso y a la cofradía en sí... ...que no, no estamos todavía en... ...en pasión... ...eh, no, no estamos todavía... ...entonces, pues, eso se ha votado así... ...no, pues, un detalle que se modifica un poco dentro de vuestro cortejo profesional... ...de cara a este próximo domingo de Ramos... ...eh, a partir de qué hora... ...tendremos la ocasión de ver la iglesia de San Agustín abrir sus puertas... ...y salir en estación de penitencia por las calles de Antequera... ...pues, como es tradicional, pues, empezaremos con la salida de Armadillas... ...pues, saldríamos desde el Cozo Viejo desde las cinco y cuarto de la tarde... ...pues pasaríamos por San Sebastián... ...Calle Lucena... ...Cantarero, San Luis, Infante Don Fernando y a su templo... ...y la salida sería como todos los años a las seis de la tarde... ...yendo con el recorrido que cambiamos... ...que fue Calle Infante... ...directamente, San Luis, Cantarero, Madre de Dios... ...eh, San Agustín vuelve... ...después a San Sebastián, hacemos el encuentro... ...y a, a su templo... ...sobre, sobre las diez y cuarto, por ahí, pues, cuando se termina lo que es el tema... ...está previsto el interés... ...está previsto, sí, sobre las diez y cuarto... ...bueno, pues, una profesión que... ...que tiene lugar el Domingo de Ramos... ...y con qué acompañamiento musicales vais a contar... ...pues, como el año pasado... ...eh, con la... ...con los de... ...la Santa Cruz de Benavejí... ...como el año pasado, que tuvieron muy buena... ...aceptación y tocaron muy bien... ...y las Flores de Málaga, que es que son... ...los hijos de Nuestra Virgen que va detrás... ...vamos, eso es irremediable. Bueno, pues, dos acompañamientos que repiten... ...tras el pasado domingo derramos ambos... ...en vuestra estación de penitencia... ...y antes de ir terminando esta entrevista... ...eh, yo creo que lo mejor, sin lugar a dudas... ...dejaros el micrófono... ...para que hagáis esos recordatorios... ...o llamamientos a cada uno de los cofrades... ...que nos está viendo... ...y que tengáis que desarrollar... ...en estos días ya previos a la Semana Santa. Bueno, lo que... ...lo que tengo que llamar es el tema de la recogida de ropa... ...para los niños... ...que se está... ...se está... ...que se está abriendo las puertas... ...mañana jueves... ...a partir de las cinco y media a ocho y media... ...y después la semana siguiente... ...pues tendría toda la semana de luna a viernes... ...de cinco y media a ocho y media... ...eso en el tema de las túnicas para los niños... ...también quiero pedir también a la gente que tenga túnica... ...en sus casas, que no les sirva... ...que hay mucha en Antequera... ...y lo sé, y porque ha habido mucha gente... ...vestida de hebrea... ...y ya en un ropero no hace nada para nada... ...pues hay gente que le gustaría salir... ...y no tiene esa capacidad económica... ...de hacerse un traje para salir de hebreo... ...o lo pediría por favor que... ...entregaran en donación, en la cofradía... ...y haría muy feliz, a muchos niños... ...sería mucho, muy feliz... ...después el tema de la... ...la venta de las palmas... ...como todos los años tradicional... ...pues serían los días... ...sería porque el domingo de Ramos sería 29... ...¿no?...pues sería el 26 y el 27... ...jueves y viernes... ...de cinco y media a ocho y media... ...¿vale?... ...y el viernes... ...que tendríamos lo que sería el amarre... ...pues tendríamos también de cinco de la tarde... ...a nueve de la noche... ...para la recogida de palmas... ...y el domingo de Ramos... ...como es tradicional... ...se abren las puertas desde las once de la mañana... ...hasta las dos de la tarde... ...y que también puedes adquirirlas... ...y puedes pasar y podemos ver... ...los tronos ya terminados... ...de ese día... ...bueno pues... ...son unas palmas que... ...también forman parte de ese cortejo profesional... ...que ya van bendecidas... ...de cara al domingo de Ramos... ...y yo ante todo pues... ...bueno desearos que tengáis... ...una buena estación de penitencia... ...y bueno yo creo que antes de terminar esta entrevista... ...también tenemos que hacer repaso... ...y recordar que no lo hemos saltado... ...pero yo creo que no... ...que también es muy importante de comentar... ...aunque ya os llamaremos... ...cuando se vaya acercando para... ...adentrarnos más en este tema... ...es que Antequera va a ser sede del Congreso... ...de Cofradía de la Polinica... ...a nivel regional... ...será en junio ¿verdad? ...sería el 21 de junio... ...que se... ...desde hace... ...desde el año 2000... ...se están celebrando estos congresos... ...a nivel andaluz... ...y el año pasado pues... ...nos votaron allí... ...y decimos que sí... ...y lo tenemos el día de la fecha... ...el 21 de junio... ...van a venir muchas cofradías... ...vamos a hacer unos actos muy... ...muy cofrades... ...como quien dice... ...vamos a tener dos... ...dos ponencias sobre el mundillo este cofrade... ...y cercano a lo que es lo de Antequera... ...para exponer también nuestro patrimonio... ...también vamos a tener también una guía turística... ...por diferentes sitios turísticos... ...y muy cofrades... ...como a diferentes cofradías... ...y último... ...y a lo último pues tendremos una solemne misa... ...celebrada en San Agustín... ...un sondeo de... ...de 122 cofradías de la... ...de que hay... ...en toda Andalucía... ...a de que... ...tenemos muy... ...muchas perspectivas de que salga todo bien... ...y que dejemos como siempre Antequera en su lugar. Y tras el domingo de Ramos... ...también... ...cabildo de elecciones... ...se preparan los preparativos... ...los preparativos para el cabildo de elecciones... ...porque se cumplen cuatro años del mandato de Agustín Gómez. Cinco. 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 Lo que pasa que... ...cuando entré yo... ...cuando entramos en mi Junta de Gobierno... ...fue en enero... ...de hace cinco años... ...lo que pasa que... ...este año tocaría... ...si él fuera tocado en enero... ...lo que pasa que con la cercanía... ...de los que estaban en la Semana Santa... ...que nos tocaba como el año... ...con aquel año... ...pues... ...el Obispado pues nos ha prorrogado... ...hasta después de Semana Santa... ...para poder terminar lo que es el tema... ...de la salida profesional... ...es decir que a partir del día seis... ...de abril... ...que sería el lunes de Pascua... ...sería después de... ...después del domingo de resolución... ...sería el lunes de Pascua... ...pues tendríamos lo que es el tema de... ...estaríamos en... ...me quedo... ...en proceso de... ...exactamente... ...de cambio... ...estaríamos en funciones... ...se es a la palabra... ...estaríamos en funciones... ...y se abriría el plazo... ...para la entrada de las candidaturas posibles... ...que tenemos diez días... ...naturales... ...para la recogida de todas las candidaturas posibles... ...para poder ser... ...miembro de la Junta... ...nueva Junta Directiva... ...de la Confradía. Bueno, un cambio de... ...de nuevo proceso electoral... ...que se abre tras la Semana Santa... ...pues en la Confradía de la Polínica de Antequera... ...la pregunta del millón... ...¿hay previsiones de que se vuelva a presentar... ...como hermano mayor? Yo, nosotros... ...hemos hecho un trabajo... ...toda mi Junta Directiva... ...hemos hecho un trabajo impecable... ...eh... ...hemos trabajado muy duro... ...eh... ...nosotros... ...tenemos que llegar hasta el día seis... ...nosotros a la Confradía abierta... ...tenemos que ver la gente que... ...quiera entrar... ...porque también hay que... ...como yo siempre digo... ...una Confradía hay que... ...recoger, no... ...separar... ...y si hay más gente... ...pues sin problema... ...hasta el día seis... ...hasta el día seis... ...hasta el día dieciséis... ...que es el que cuando cierra el tema de... ...del domingo de Ramos de este año... ...no, el día dieciséis... ...de abril... ...que es cuando termina lo que serían... ...lo que es los diez días... ...de diez días... ...para presentar la candidatura... ...entonces para partir del día dieciséis... ...pues ya... ...se dirían las posibles candidaturas que hay... ...o si nosotros... ...seguimos, eso ya... ...muy bien... ...bueno, ante todo... ...tenemos un domingo de Ramos aún por delante... ...son muchos los preparativos... ...eso no hay que pensarlo todavía... ...que hay que desarrollar... ...que hay que trabajar en ello... ...y bueno... ...os esperamos... ...os invitamos de antemano... ...a esa posterior entrevista... ...ya conforme se vaya acercando... ...el Congreso de Hermandades de Polinica... ...para dar más detalle aquí... ...en nuestro programa de Hermanaco... ...y agradeceros también por estos cinco años... ...de colaboración con nuestro programa... ...que hemos tenido de cara también... ...a vuestra estación de penitencia... ...y vuestro día a día... ...de lo que es la cofradía de la Polinica... ...os deseamos también una buena estación de penitencia... ...y muchas gracias por acompañarnos... ...y en nuestro programa... ...gracias a ustedes por tenernos estos cinco años... ...como uno más... ...y nada... ...espero que todo salga bien... ...y nos veamos pronto... ...nos vemos este domingo de Ramos... ...allí por la iglesia de San Agustín... ...y terminamos esta entrevista... ...pues... ...pues cuando la cofradía de la Polinica... ...se iba acercando ya a lo que es el final... ...de su estación de penitencia... ...es una de las calles que poco a poco... ...ha ido recobrando mayor vida cofrade... ...les hablamos de calle Lucena... ...allí el año pasado... ...nuestro entonces compañero... ...Javier Subirés... ...desde donde hoy también le mandamos un saludo... ...se encontraba narrando... ...el devenir... ...la estación de penitencia... ...de la cofradía de la Polinica... ...por calle Lucena... ...vamos a recordar... ...estas imágenes de hace ya casi un año... ...y enseguida continuamos aquí en Hermanaco... ...porque tenemos que repasar... ...la actualidad cofrade... ...de nuestras cofradías... ...el 14... ...que por ahora... ...y estamos seguros de que así será... ...promete... ...ser más que brillante... ...y reanudará el paso... ...en estos momentos... ...como vemos ya... ...la imagen de Jesús orando en el huerto... ...a lo lejos... ...se adivina ya... ...la virgen de Consolación y Esperanza... ...que acaba de entrar en calle Lucena... ...el sonido de las horquillas en el suelo... ...tan característico... ...y ya estamos en el tramo de la Virgen de la Consolación y Esperanza... ...estos niños... ...de capa verde, verde Esperanza... ...lo demuestran... ...seguido... ...de estas guapísimas mantillas antequeranas... ...las primeras mantillas que veremos esta Semana Santa... ...pero que volveremos a ver en los próximos días... ...sin ir más lejos el Marte Santo... ...con el Señor del Rescate... ...y también alguna que otra, el Miércoles Santo... ...son cofradías... ...que llevan a gala... ...mantener esta tradición... ...tan bonita... ...que es lucir la mantilla española de luto... ...en Semana Santa. Todo un protocolo... ...que tiene esta prenda encima... ...y que... ...y que se luce cada Semana Santa... ...vemos ya entre vítores a la Virgen de Consolación y Esperanza... ...un trono muy esperado... ...porque como estamos viendo... ...derrocha... ...una plasticidad, derrocha color... ...derrocha con paz... ...y... ...y llena de luz y de color la tarde del Domingo de Ramos... ...como estamos viendo... ...el incienso perfuma... ...el paso de la Virgen por Calle Lucena... ...y muchas de las personas... ...que alrededor de este trono... ...van... ...acompañándole... ...en esta tarde de Domingo de Ramos... ...ahora en este momento es toda la cofradía... ...la que se encuentra ocupando... ...la Calle Lucena... ...desde la parte alta... ...con el Señor a su entrada en Jerusalén... ...hasta el principio como acabamos de ver... ...con la Virgen de la Consolación y Esperanza. Pequeños... ...pequeños hermanacos... ...hermanacas en este caso... ...que acompañan... ...a la cofradía de la Poyinica... ...en la tarde de hoy... ...envueltos en una nube de incienso. ...los pequeños que a pesar de todo no se cansan... ...viven estos momentos con muchísima ilusión... ...y vamos a ver que son muchísimos los niños... ...que en todas las cofradías... ...van a acompañar a los sagrados titulares... ...durante toda la Semana Santa... ...y ya... ...delante de la Señora... ...del Domingo de Ramos... ...la Virgen de la Consolación y Esperanza. Una peana que ya luce encendida... ...para... ...para no perder detalles de cada uno de... ...de los... ...de los rincones ¿no?... ...de esta joya del barroco... ...adornada por... ...por ángeles... ...uno de ellos sostiene... ...una vara de azucena... ...unos dos... ...dos ángeles sostienen... ...una... ...unas vara de azucena... ...otras guirnaldas con flores... ...un incensario... ...pequeños detalles que hacen de cada trono... ...una recopilación de arte única e irrepetible... ...media luna a los pies de la Virgen... ...un simbolismo sacado de la Biblia... ...de la Apocalipsis... ...y que en Antequera las imágenes... ...marianas en este caso lucen... ...hermanacos que esperan... ...el toque de campana... ...del hermano mayor de Insignia... ...para seguir enfilando esta calle Lucena... ...que tan buen sabor cofrade... ...está dejando esta tarde... ...solo hay que... ...que ver las aceras... ...la gente remolinada... ...alrededor de los tronos...